El Parque Acuático Splash Pad en el Parque Lineal Los Paseos se encuentra listo para el disfrute de las niñas, niños y familias del Poniente de Mérida, donde podrán gozar de forma gratuita las áreas de entretenimiento y juegos de agua, de manera segura y bajo todos los protocolos y medidas sanitarias necesarias. Por instrucción del gobernador Mauricio Vila Dozal, a partir de este fin de semana, el Parque Acuático se encuentra listo para ofrecer a los habitantes del Poniente de la capital yucateca otra opción de calidad y accesible para su diversión. En este sentido, se informa que esta área de recreación de 1.615 m2, ubicada en la calle 26 a la altura de la calle 55 de la colonia Juan Pablo II, realizó su primer encendido el día sábado 16 de abril y permanecerá abierto los siguientes días sábado y domingo hasta el último fin de semana de septiembre, en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, para beneficio de las familias yucatecas. Cabe resaltar que el Splash Pad puede albergar hasta 100 niñas y niños al mismo tiempo, donde pueden chapotear entre los más de 90 chorros de agua que varían su presión y cuenta con diferentes figuras de animales hechas a base de fibra de vidrio que también emiten chorros de agua para su diversión y entretenimiento. El lugar funciona por medio de un sistema de drenado amigable con el medio ambiente que permite recolectar, filtrar y procesar el agua para devolverla a los rociadores de manera limpia para el goce de forma segura de niñas y niños. Noticias Teleplay